aquí donde está ubicado don martín de en medio de la montaña para que conozcan en este vídeo nos va a contar yo la última visada que vi que estos palos los hacían como tortor así y venía esta onda pero con un gran zumbido y yo mismo topo de cuando acorde porque en mi hijo no en la misma y que vuelto en el surto de hotel en corte no mire montaña no es que aquí los pieses tienen que pegar fuerte es que dentro aquí aquí por ahí está el barrancazón arriba de madera y aquí venía yo y que si las pieles y no bailaba y y 10 culebras y 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 ¿A dónde venía usted? ¿A dónde venía usted cuando existió el viento? Aquí me disto, aquí me disto. Yo que salto aquí, y cuando miro... Cuando yo le dije aquí... Allá estaba zampado, azul rullado, me estuvo allá. Sí. Miren. Allá. Mire, ah, que verdad. Abajo allá, metido allá, mire, a culado para abajo. Me metió para abajo. Y yo no me acuerdo cómo fue que me torturó. Y me metió allá. La sombrilla aquí quedó botada. ¿Pero el corvo? Sí. ¿Cómo le dijo usted? ¿El corvo así? Pues sí, yo cuando lo que hice fue, yo lo saqué el corvo y le dije aquí así. Con la misma me enrollo aquí para allá. Y me metió allá. Sí. ¿A dónde pasó? Sí. ¿A dónde pasó? Me salí yo, pero inmundo. Inmundo, inmundo. Como abuelo. Y miraba yo esos palos solo así. Y a que podía caminar. Ya por allí, ya me puse más en sentido un poquito. Pero esos palos todavía los hacía fija. Estos montes. Se miraba una sola tendinita así. Miren cómo ha dejado eso ahí. Todo eso. Hoy ya se enderezo. Miren. Miren. Miren que era la montaña. Miren la montaña. Vamos a ayudar. Ahí dice que fue a caer. Ese remolino era fuerte, Don Martín. No, parece broma, pero es peligroso. No, es peligroso. Don Martín. Don Martín. Don Martín. Perdón, este... Don Aquileo vive detrás de ese cerro, vean. Aquí, aquí. Ajá. Aquí, en este cerro. Aquí. Al otro lado. Sí, al otro lado. De los dos meses. Allá. Es que viven... No, es que Don Martín vive más. De aquí está larguito. Hay que subir y bajar. Sí. Pero vean la montaña, el cerro. Sí. Hay que andar con el venado, Don Martín. Sí. Esos vengan los que llevan los perros. El checo hace falta. No, Don Martín. Hablando del remolino. Y no ve cómo están los palos, pues. Sí. De ahí están, como los dejó. Ah, es cierto. Me gustan, se vienen del santo, todos los zoncullos, como los dejó. Sí. Mira, allá es que hay los palos, como los acoruchó allá, hombre. Don Martín. Sí. Y ya van a ver zoncullos, ve. Sí, van a ver. ¿Ya? Ya, ya. En agosto van a madurar. Ajá. ¿En agosto desmaduran? Sí, en agosto ya no nosotó. Este palo ya no nosotó. De ahí están, ve. Se está componiendo para rescatar ese palo. Este palo, como es dócil, no lo quebró. ¿Y esa tía Nona? Sí. ¿O es qué? Son coloradas, sí. Dupitas son. ¿Son buenas? Buenas son. El año pasado, según Vergo, hoy no, hoy no. Hoy no, ni. Poco, no, pero es que el norte lo ha dejado también. Asustado. No lo ha dejado. El remolino, güey. Sí, el remolino, hombre. Sí, hombre. Miren. Limones hay. Un remolino así en el fondo. Miren esos palos como les ha dejado. Están viendo interesando. Se van interesando. Miren esa marguada como la tiene. Sí. No, hombre. Esto, esto, esto da la mierda. Vamos bajando el camino. ¿Por qué? De donde Don Martín. No, hombre. Por Dios que yo pensaba hacer. ¿Qué es el último de ti? Sí. No, viejo. Por Dios que yo me cagué. ¿Para qué le voy a decir? Miren. ¿Cómo? No le queda opción uno de hablar ni nada. Ahí se le pidieron la picha. Ahí, pues ahí como que fue que un escurano me cayó. Ajá. Dice que yo no tenía contra de sentir que estaba cuidado metido por ese medio de ese monte. El maletín allí había quedado trabado al lado del camino. Ahí lo agarró fuerte, va. No. Miren esa pechada que me agarró ni. No, hombre, viejo. Ya ha visto. El siguiente día todo eso se miraba blanquear todo ese cojón así. Ah. Hoy ya viene enderezando. El remolino. ¿Y de qué será que se hacen los remolinos? La tormenta. Y dicen que está ahí. Sí, hijo. ¿O por qué, va? Hay que investigar. Sí. 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 Yo voy a ir a... Ya de lunes para allá le voy a poner veneno al malcito. No. 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 Le voy a poner karate. ¿Karate le voy a poner? Sí. ¿Por qué? Continuemos, pues. Va a ser que revienta. Porque va a revienta. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué le pedían aquí? El papá de él. Don Ángel. Sí, Don Ángel. Sí, Don Ángel. ¿Aquí vivían ellos? 2 y 10 nos va aguantando en el bosque de la otra vez esta es la casera del dios esta es la casera como que era Tepo que era grande? en que año crees que fue hecha? no, esta es la casera esta es la casera de aquí 60 años le han caído los inviados los inviados pero es que el adobe lo ponían atravesado y es de 20 pulgadas este adobe ahí aguanta una caja de adobe dice Javier que una vez le salió una chancha en la noche no ha vuelto a pasar no ha vuelto a pasar asustado? no ha vuelto a pasar es que en la noche que él iba le salió una chancha imagina y después dije que él dije que él le faltaba y después más adelante yo lo estaba agarrando no es fácil esta aquí donde esta la última casa para llegar a Don Martín ¿Donde Don Martín? desde aquí para allá ya no hay casa ahora Don Martín no 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 este año se ha caído si ah si ah si hay también una es que abundan los palos de Anona pero lo que yo he visto es que que no echaron hoy vea este año como que no ha hecho no vieron caer si ahora unas dos hoy fue que como las treinta lenta se cayeron con tiempo de 162 en lo que se quedó perdieron las agregadas entonces yo creo que ya era un concreto entonces en la grinta llegan las primeras esta es la última casa si ven si es que para allá Don Martín ya no vive gente y mire Calita le voy a ayudar mire Calita y Don Martín vive más o menos allá donde ve que nube o sea si prácticamente es en medio de la monta hay un cerro ahí y el otro está allá de atrás de Jospal es como las últimas viviendas para llegar donde Don Martín ¿qué tal le parece Calita? ¿por qué? ya las han comido ustedes son cuyas donde las grandes aquí se van a ver cuando maduran en los últimos días de agosto como abundan los limones aquí Don Martín aquí tienen flor de isote aquí hay un amigo que se llama Ángel ahí los perritos no se quedan Don Martín negro ya nos conocen cuando llegamos se ponen alegres negro negro está con nosotros el negro ¿cómo se llama el otro Don Martín? son los que acompañan son los que acompañan a Don Martín en la montaña ¿qué se llama Canelo? ese se llama Rambo Rambo yo le digo negro entiende por Rambo y Molot en esta zona de Don Martín aquí se llama El Arco comunidad El Arco y Doña Mariana vive en aquel sector allá vio Doña Mariana a ver si podemos identificar un poquito por allá vio Doña Mariana ¿dónde está la milpa de Doña Mariana? esa que está allí esa es esa es esa es esa es la milpa de Doña Mariana esa es es cierto ahí donde nos vimos está piscando Calita no doblando doblando ahí es oye ya se ve el maíz va es esa de ahí abajo dice que de ahí va a ser una milpa es todo dice que también me dijo también me dijo que iba a sembrar este ajá y va a sembrar frijoles si miren grandes montañas grandes montañas todo esto lo tenemos que caminar para ir a Don Martín pero nos encanta venir aquí Don Martín ajá no sentimos a que horas nos ve el tiempo platicando con usted con ella Chabelita ella Chabelita este me gusta que ella es supremo que caiga en gracia vamos a llevar limones o que? ahí están los limones estos limones están al servicio del pueblo venga Calita vamos cortemos uno toma estos limones están a exposición llevártelo es un problema donde está el pincho si es es triste esta fila la deberían aprovechar si aquí que estén las sombras puede? si 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 quito un meter un guacal que haya echado veneno ya ya se penan se penan con todo lo que usted se da pelbote el guacal se dio el guacal se dio la veneno ya ya se penan buenas pelotas hay pero estaba algo así ahí quedó uno mi hija mi hija está cholo cuidado está cholo si para llevarlo listo para la sopa de frijoles y arroz como es para neto para la voz de neto para la voz de neto para la voz de neto vamos a pedir a neto que de casa cuando sea hay limones si para no bastardo si oiga si por allá se ríe Jaime si es el maletín 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 buen camarógrafo si aquí no se compran no aquí es de gratis este palo está a servicio de la población el servicio al pueblo del pueblo mi corazón hay que sudar las dos gotas si lejilla porque no sabe algún día le corre el tonal como la echa segunda don Santos acher diría como dijo Litele ajá 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 ca esta todo este padre me semble hay que corregirlo vale este dont en estas zonas abundan los mangos, los limones, las anonas las anonas, zuncuya ahí están las milpas en esta zona la gente siembra la tierra mira ahí están las milpas ya están en gilote yo me da el pandejo que se olvide canciar soberencia un amor que no tiene conciencia que de mi no quiere recortar ay, 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 paloma perdida yo te suplico que vuelve perdida y mi no quiere matar con olvidos pues la vida me va a cantar ¡Ajua! ¡Niñe a vivir de un lugar inconsejo! ¡¿Qué tal?! ¡Tan por aquí! ¡Entonces hoy dijes de un grande perencia! ¡Vamos a la derrata! ¡Un amor que no tiene conciencia! ¡Dejen de mí no se han deftar! ¡Chao Martín! ¡Ayayayay! ¡Ayayayay! ¡Mata el perro la tío! ...que vuelva a andar vivo ...dile que me mata con un tiro ...que la vida me va a tapar ...dile que me llame ¿Gracias? ¿Que lo dejen? ¡Oye que viene acá! ¡Oye denle la mano! ¡Oye de la Andalán! ¡Ahí estamos! ¡Me respeto con tu! ¡Si! ¡Chao Martín! ¡No lo has doblido a la Seiva! Como no, ya tenemos envidado ...se側 hay mejor ...¿Sabe por qué? ...El desino más cercano a Mejilla El vecino más cercano a Mejilla hija mil para quien es? de un miliano Jaime? este es el dueño Jaime Toral, es la mil para suya? es la mil para suya? solo estábamos probando este volado a ver si es que funciona estamos entonces? va para Jaime tu cuídese está bien, para mi es un gusto igualmente don mi respeto llegamos a la gente de vuelta está bien abajo yo no le di cuenta yo cruzado ahí pronto el rato vamos a ir allá cuando sea la feria entonces allá con la Zonculla ay que rica la Zonculla dijo aquí se debería de llamar Zonculla porque aquí hay Zonculla ay gracias igualmente con mi respeto igualmente don Ángel gracias estamos luchando hemos hecho ahí una casa don Ángel esa casa? ellos son bien amigos ahí vivo yo es la ultima casa que está pegado de don Martín y yo tengo amigos ahí para arriba es lo bueno y sabe que? hay que ser como Dios los manda la amistad cuenta mucho eso ahí estamos cuídese yo lo cuide igualmente gracias vamos a irme a